El Colegio de Santa Isabel de Marchena inicia su curso escolar con todo dispuesto para trabajar durante los próximos meses, con un total de 650 alumnos repartidos en varios niveles y destacándose que será el lunes cuando ya comiencen sus clases los estudiantes de secundaria. Bajo el lema Este Año de UP Manos a la Obra, el centro busca el papel activo y enriquecedor de su comunidad educativa en nuestra sociedad, contando para ello con las enseñanzas impartidas por un total de 48 docentes. Este año el lema que vamos a trabajar todos los colegios de la congregación es UP Manos a la Obra. Está en continuación con el lema del año pasado de Felice, porque queremos que nuestros niños sean felices, como ya os dijimos la otra vez, porque queremos que es un niño feliz, un niño motivado y el lema de este año del UP es que necesitamos que nos levantemos, que nos pongamos manos a la obra porque necesitamos saber cuál es nuestra misión porque la sociedad nos espera y no podemos estar de brazos cruzados en una pantalla, queremos que ese aprendizaje, servicio se dé en nuestras escuelas. Tenemos un claustro de profesores de unos 48 personas, compuesto con profesores de infantil, de primaria, secundaria, profesores y hermanas que tenemos la misión compartida. Son alrededor de unos 650 alumnos lo que tenemos, distribuidos en dos líneas, y eso pues desde tres añitos hasta cuarto de la ESO son a los niños los que educamos en este colegio. Las entradas de los pequeñitos entraron el martes, desde las 12 estuvimos ya aquí con ese jaleillo que ya teníamos ganas de escuchar, la verdad que fue la cosa muy tranquila, ayer ya tuvimos la jornada completa de nueve y media a dos y media, y ya estamos con muchas ganas de estar la familia completa, esperamos el lunes a los mayores del colegio, a los de secundaria. Al completo los niños de primaria pasan a la secundaria, pero la verdad que tenemos una gran satisfacción de ver que hay muchos niños de la antejuela que también vienen, ya están viniendo también en primaria, pero en secundaria donde más abundan, pero también familias de Marchena que también están apostando por nosotros en la secundaria, la verdad que estamos muy contentos. Entre las obras e intervenciones señaladas de este curso destacan la reforma del mobiliario del salón de actos, el arreglo de jardinería en uno de sus patios y que todo el centro ha sido pintado. Está todo arregladito, hemos estado durante todo el verano adecentando el colegio, en realidad lo vamos haciendo a medida que van surgiendo los desperfectos, pero este año nos hemos centrado mucho en arreglar así algunas dependencias, como por ejemplo el salón de actos, que las sillas estaban muy deterioradas, no las hemos comprado pero las hemos arreglado y parecen como nuevas, hemos pintado el centro también, un patio que teníamos con árboles que nos estaban dando problemas, pues también se ha arreglado y se ha agrandado. Está todo, si lo veis, está todo limpito, está todo preparado para que nuestros niños estén ya aquí, ahora mismo están trabajando en las clases y pues todo está perfecto. Santa Isabel también cuenta y tiene ya en marcha su servicio de comedor, aula matinal y aula de permanencia y en breve pondrá en marcha sus clases de inglés como propuesta de actividad extraescolar al ser centro examinador y esperando que este curso algunos de sus alumnos aspiren ya al título de C1. El colegio ofrecemos el aula matinal y el aula de permanencia, sobre todo pensando en los alumnos de la de permanencia, pensando en los de la antejuela que están en primaria y que cada vez tenemos más participación. También tenemos el servicio del comedor, que como hemos dicho en otras ocasiones, es bonito ver ahí cómo se va haciendo esa familia con los mayores ayudando a los pequeños y como actividad extraescolar pues la que tenemos es el taller de inglés porque somos centro examinador de Cambridge, centro VEDA y bueno pues se están preparando nuestros alumnos para los títulos oficiales. Ya el año pasado tuvimos un número grande de niños que se sacaron el título del B2 y niños que están en segundo de la ESO, es decir que bueno pues estamos muy contentos y este año a ver si podemos ir a por el C1. Entre los programas y proyectos en los que se trabajará durante el curso destacan materias como el medio ambiente, el ajedrez, la salud y la apuesta de nuevo por la neuroeducación e inteligencia emocional. Pues este año como también apuntamos un poco el año pasado hemos arreglado el huerto y ya al curso pasado al final del trimestre ya empezamos pero este año vamos a empezar también con este proyecto de coescuela y la verdad que estamos todos muy ilusionados porque ya empezamos a ver frutos el curso pasado. También estamos con el, nos vamos a meter en el proyecto del ajedrez porque son cosas que en realidad estábamos haciendo pero no se veía en ningún sitio entonces pues vamos a meternos en el proyecto de ajedrez, en el proyecto también de educar en salud y bueno queremos trabajar mucho lo que es la inteligencia emocional. Continuamos con la neuroeducación pero como he dicho antes un niño feliz, un niño motivado y es un niño que aprende. Decía Bill Gay el otro día que no quería gente con título universitario sino con destreza y eso es lo que nosotros queremos conseguir de nuestros alumnos y aunque no tengamos así formalmente un aula de apoyo a la integración nosotros hacemos todos los esfuerzos y ponemos todo el profesorado a disposición de esos alumnos que realmente nos necesiten con una atención individualizada.